Había mucho clima porque Platense venía muy bien Se había sacado de encima nada menos que a Boca la bombonera Y le había sacado un empate a Vélez Y San Lorenzo venía de ganarle a Boca el clásico Era la segunda presentación del Coco Empezó mejor Platense con esta llegada de Godoy San Lorenzo que volvió a sentir la ausencia de Galeto Lo tuvo otra vez a luz en Joven del Medio Y el volante ahora jugó realmente bien Aquí se lo perdía el Beto Acosta que tuvo una gran noche Como para callar los silbidos de la gente de San Lorenzo Que todavía no está muy convencida de su retorno al club El centro de Montenegro el que se lo pierde es Basabi Bilbaso Uno que está empezando a hacer méritos Como para adueñarse de un lugar en la mitad de la cancha Hasta que llega esta jugada El centro de Gorocito, el rebote Y Federico Lusenhoff Pone a San Lorenzo arriba en el marcador Cuando se jugaban 25 minutos del primer tiempo Aquí empezó el mejor momento de San Lorenzo Lo decían los jugadores de Platense en la semana Les cuesta mucho ir a buscar el partido Y estando 1 a 0 abajo les costó obviamente mucho más Sin embargo, Espontón aprovechó bien La falta de oficio de Montenegro para marcar Metió a este centro, la pelota se desvía en la mano de Montenegro El que se anticipa es Anuch Otro que está teniendo un muy buen torneo para poner el empate de Platense Parcial Cuando faltaba muy poquito para terminar la primera etapa Parecía que ese primer tiempo iba a terminar 1 a 1 Sin embargo, se puede decir que San Lorenzo liquidó el partido En los dos minutos finales de la primera etapa Acá hay una gran jugada de Basavilbaso Porque pelea la pelota, porque recupera un balón que estaba perdido El centro, el que falla es Cancelarich Y el Pampa, el Pampa Viaggio que está derechito para el gol Había convertido frente a Boca Marca otra vez el desnivel Para el equipo del Coco Aquí se durmió Platense Seguramente creyendo que el partido en esa primera etapa iba a terminar 2 a 1 Y San Lorenzo, a quien ahora le ha cambiado la suerte Consiguió el tercer gol sobre el final del primer tiempo Patea al arco claramente Montenegro La pelota le pega en el muslo al Beto Acosta Y San Lorenzo se encontraba ganando el partido 3 a 1 Cuando un par de minutos antes estaba sufriendo el empate de Platense Sufre Picerni Venía jugando bien Platense Que en el segundo tiempo dejó muchas huecos en la defensiva Por eso Montenegro se perdía de esta manera el cuarto gol Que iba a llegar unos minutos más tarde Después del centro de Gustavo Zapata Que anoche volvió y jugó muy bien Armando una muy buena línea media Junto a Lusenhoff y junto a Basá Bilbaso Aprecien esto Gran definición del Beto Como antes en San Lorenzo Como en Chile Como en Europa El Beto Acosta Liquidaba definitivamente el partido Y con una gran calidad Fue el golpe de knockout para Platense Que no pudo recuperarse más Y que estuvo a punto de sufrir una verdadera goleada en Vicente López El Beto marcaba de esta manera su tercer tanto del campeonato El primero se lo había marcado A Unión A su ex club Cuando San Lorenzo perdió 3 a 2 en su visita a Santa Fe Obviamente victoria de San Lorenzo Y la alegría de los jugadores Hubo mucho público en Vicente López Sobre todo de San Lorenzo Contentos después de la victoria Que el equipo de Basile había obtenido Frente a Boca Terrible jugada de Cancelarich Para el árbitro Solamente mereció una amarilla Después Nos vamos a reír un ratito Escuchando a Cancelarich Ahora escuchamos a los jugadores de San Lorenzo Sí, la verdad muy contento Porque el equipo Volvió a jugar bien Como le hicimos contra Boca Por momentos muy bien Y también Lo que al sauce De Zapata El pecho El pecho